No se los olvide checar luchacentral.com para datos, informaciones, minuto a minuto de lo que sucede dentro del deporte de la lucha libre. ¿Y qué onda gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Yo soy Henry del Distrito, una vez más, reportando de último minuto, de último segundo, lo que sucedió en el universo de la lucha libre nacional e internacional. Pues yo te lo voy a tratar de resumir muy brevemente. El día de hoy con una noticia bastante interesante y que por supuesto estuvo sacudiendo las diferentes redes sociales. Y es que todos, pero absolutamente todos, están hablando de este tema. Y es que supuestamente Andrade habría pedido su liberación de su contrato de la WWE. Esto fue reportado por la página WrestlingINC.com, la cual se encarga de dar noticias del mundo de la lucha libre internacional. Lo curioso es que el día de hoy Andrade removió toda la información de la WWE de su perfil de Twitter, más no así de su cuenta oficial de Instagram. Ni Andrade ni la WWE han comentado nada sobre este reporte. Tras revelarse esta información, muchos aficionados han empezado a especular sobre que realmente Andrade estaría saliendo de la WWE. Algo que hasta la fecha todavía no está confirmado. Incluso muchos aficionados ya estarían mencionando que el siguiente destino de Andrade sería Ring of Honor. Esto para encontrarse con uno de sus mejores amigos, Rush, para ser parte de la facción ingobernable de esta empresa. Pero como mencioné antes, todavía no está confirmado, por lo cual debemos de llevar esta noticia con mucha tranquilidad. Incluso en caso de que sea cierto esta noticia, todavía tenemos que esperar a que la WWE acepte liberar a Andrade de su contrato con la empresa. Algo que puede tardar algunos meses. Además que para volver a una empresa debemos de recordar que tienen una cláusula de no competencia. Es decir, no se pueden presentar en cierto tiempo en un programa de televisión con alguna empresa de lucha libre. Muchos otros portales también han mencionado que esto podría ser una broma de Andrade para todos los aficionados que piensan que va a salir de la WWE. El hecho de quitar toda la información que tiene que ver con esta empresa. Lo que llamaría la atención en esta ocasión sería como con tanta rapidez logró convertirse en tendencia en todas las redes sociales. Y es que muchos portales, muchos sitios, muchas páginas ya están dando por hecho que Andrade saldrá de la WWE. Algo que todavía no está confirmado y debemos de esperar a ver qué sucede. Hasta que no salga un comunicado oficial por parte de Andrade o por la WWE no podemos confirmar nada. De lo que sí podemos estar seguros es que Andrade sí está enojado con el mal manejo que ha tenido la WWE con su personaje. Ya que no se le ha dado proyección ni oportunidades importantes. A pesar de que Andrade es considerado como uno de los mejores luchadores a nivel mundial. No ha tenido el protagonismo que muchos piensan que se merece. Y es que como mencionaba en el video pasado. Todavía no se entiende por qué si ya tiene el alta médica para luchar y regresar a los cuadriláteros. No lo han querido agregar a el programa de televisión tanto de Raw como de SmackDown. Pero hasta el momento esta es toda la información que se tiene respecto a la supuesta salida de Andrade de la WWE. Únicamente se menciona que Andrade habría pedido su liberación de su contrato de la WWE. Al igual que terminó borrando toda la información que tiene que ver con la empresa en su perfil de Twitter. Aquí la pregunta sería ¿será que realmente la WWE dejará libre Andrade? Y en caso de que sea cierto ¿en qué empresa te gustaría verlo? Ya sabes que si te gustó este video dale like, compártelo con todos tus amigos. Y además no olvides seguirme en mis diferentes redes sociales. Como Facebook, Twitter e Instagram. En donde siempre hay contenido especial y exclusivo para todos ustedes. ¿Qué estás esperando para suscribirte y activar la campana de notificaciones? Para que seas de los primeros en ver todos los videos que se estén subiendo a este canal. Si tú lo que quieres es estar informado sobre todo lo que está pasando en el universo de la lucha libre. ¿Qué estás esperando para visitar? www.luchacentral.com Yo soy el héroe del distrito, muchísimas gracias por escucharme. Y nos vemos en la próxima caída. The Mexican Rey Fénix está aquí para darte un consejo. Si tú eres un amante como yo de la lucha libre, estás interesado en todos los luchadores a nivel mundial. Sigue por supuesto luchacentral.com Aquí podrás encontrar entrevistas, fotos, los mejores eventos, las mejores luchas y lo mejor de Rey Fénix. Así que ya sabes, luchacentral.com y The Mexican Rey Fénix te invitan. Ánimo.